Inició la segunda edición de la Liga Superior de Baloncesto. Este fin de semana y con una gran exhibición en su juego, el conjunto del Jazz superó en el debut a la Costa Caribe por score final de 68 a 59. Fue un gran partido de principio a fin en el polideportivo Alexis Arguello. La Costa logró emparejar las acciones, pero en el tramo final del juego, el conjunto del Jazz puso pie en el acelerador para preservar su ventaja y obtener su primera victoria. Claves para el Jazz fue el jugador Ortiz en la ofensiva y Peter Prislo en la defensiva. Prislo, gran partido. Fuiste el que dominó con los tapones y también con los rebotes. Sí, no, que hoy fue un día que no era mi día en el ataque, entonces tengo que hacer otras cosas para ayudar al equipo y con los tapones que tenía y los rebotes así para ayudar y por eso ganamos el partido hoy, que no siempre va a caer el tiro, pero si puede dominar el partido en otra manera siempre va a ayudar y eso es lo que necesitamos, que que la Costa ha metido 59 puntos, que eso es bueno en la defensa. Ola si el ataque puede caer el próximo juego mañana y puede seguir así en la defensa. Has estado en otros torneos participando en Nicaragua, que te parece el Jazz en este inicio de temporada? Bueno, que tenemos un montón de jugadores que juegan bien duro, que tal vez no somos el equipo que tiene los más talentos de Toro, hay algunos equipos aquí que están bien armados, pero lo que tenemos jugadores que juegan con Toro y así se puede ganar partidos, porque a veces lo que trabaja más duro gana el talento. Y fue un juego muy duro, muy duro, pero ganamos y eso es muy importante. Ortiz, te vimos comandar el ataque en la banca, estabas animando a tu equipo, sos un líder natural en esta liga. Si, 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 eso es mi posición, tu sabes, el juego mío no está al punto, pero es ser un líder, tu sabes, motivar a mis teammates y motivar a mi head coach para ganar el juego. ¿Qué te parecen las instalaciones del polideportivo Alexis Arguello? Oh, este cancha es muy bonito y esta liga es muy difícil, esta liga todos los años más, más mejor, más mejor. Y me gusta mucho, este es mi segundo año aquí, yo estaba con Vida Estelí un año atrás y ahora yo estoy con los Jazz. Para Félix Selva, entrenador del conjunto del Jazz, la liga será competitiva y su equipo peleará para estar en las semifinales. La presencia de Peter Priestlow en la pintura es imponente, trabajamos en los ajustes que teníamos que hacer para que él nos ayudara en la pintura, trabajamos durante el entrenamiento en que los del perímetro tenían que forzarse al máximo cubriendo a la gente del perímetro, de lo contrario. Vamos a seguir trabajando en eso porque sabemos que tenemos rivales más duros. Félix, ¿te gustó Ortiz? Hoy lo vimos echando punto, personalmente me tocó verlo en la banca animando a sus compañeros, es un líder Ortiz. El capitán del equipo es Peter Priestlow y voy a tener un segundo capitán que va a ser Ortiz, él es una persona muy animosa, verdaderamente un gran deportista, me ha demostrado su respeto, su deseo de ayudar a este equipo y vamos a tenerlo con mucha presencia. En otros resultados, los leones de la alcaldía de Managua superaron 72 a 62 a los indígenas de Matagalpa y los actuales campeones defensores, la franquicia de Real Estelí superó 82 a 75 a las brumas de Ginotega.